Múveme tu cuerpo, muévete ya Múveme tu cuerpo, muévete ya Ésto el naco crank que le canta la geola Múveme tu cuerpo, muévete ya Ésto el naco crank que le canta la geola Arriba de me, eres más cima Y ella arriba de me, eres más cima Hora de moverlo, hora de moverlo Arriba de me, eres más cima Arriba de me Quieres más y más Y ella arriba de mí Quieres más y más Hora de volverlo Hora de volverlo La tipa me pide Quieres más y más Siguelo moviendo así Con la nalga pa' atrás No le pare que en el bloque Tú eres la que está La demás tan sofoca Porque no lo sabe menía Cuando ella me pide que le dé Yo le doy durísimo Se la saco todo Ella dice papi riquísimo Tú te aclara mami Tú me tienes rapidísimo Te me pego Hacemos químicos Y no soy científico Arriba de mí Quieres más y más Arriba de mí Quieres más y más Y ella arriba de mí Quieres más y más Hora de volverlo Hora de volverlo Arriba de mí Quieres más y más Arriba de mí Quieres más y más Y ella arriba de mí Quieres más y más Hora de volverlo Hora de volverlo Maniática Ni informa na' Cada vez que baila Mi corazón se entona Me gusta cómo mueve De frente y al revés Pero más me encanta Cuando te ponen tres Y si te mueves mucho Hay mi muerte leche No me digas gallo Es que tú estás buena Y en un par de posiciones Tú leche te la llevas Tú, tú, tú Tú leche te la llevas Móveme tu cuerpo 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 para ponerla caliente. Múveme tu cuerpo, muévete, Charles. Este es el Naco Clan que le canta a la que habla. Tony Vardé, Arias el Naco Clan. Razupo, la vuelta eres tú. Sabes que en esta vuelta venimos contigo, manito. Y Killer, el niño asesino. Y la gracia la tengo yo. Y Valkin el control. Papaleo el que suelta. Más feo el gerente Plaza Lama, el flow malaguetón. Titi la rabia, Jairo el abusador. Wilson Castillo, Castro Hidalgo, tú eres mío personal. Kiflow, apuétame.